A gritos de armengol, insularidad e igualdad residencia, cerca de 150 personas han protestado a las puertas de la Consellería de Educación con plátanos hinchables, silbatos y globos, para exigir la equiparación del plus de residencia con el que perciben los trabajadores públicos en Canarias, Ceuta y Melilla. Convocados por la Plataforma por la Igualdad de los Servicios Públicos UNICEF, los participantes advierten que el complemento lleva congelado desde 2007 y el agravio que supone por la doble y triple insularidad, así como los problemas que provoca a la hora de buscar o alquilar una vivienda. Demanamos la actualización de esta indemnización por residencia para el sector educativo, el sanitari, las fuerzas y cosas de seguridad y la Administración General de l'Estat a Balears. No estoy reivindicando la actualización, es que las reglas de joc han cambiado porque la vida a Balears ha pujat. Tenim un plus que és molt menor que el de les nostres illes germanes i aquí la carestia de la vida, la cistella de la compra, l'excess a un joguer, l'adquisició d'un habitatge, es fa pràcticament impossible amb unes retribucions per indemnización de residència molt menors. La diferència que, per exemple, rep un mestre que fa feina entre Mallorca o Eivissa és de tan sols 12 euros, mentre que a l'Arxipel del Canari la diferència d'una doble insularidad entre, per exemple, Tenerife i la Gomera es sendeix a 426 euros, més mensuals. I si m'anamo a Ceuta i Melilla, fins a 726. En este sentido, los empleados públicos del sector de la educación, la sanidad, las fuerzas de seguridad y la administración han criticado que se hayan aprobado los presupuestos generales del Estado y los presupuestos autonómicos más elevados de la historia de Baleares, pero no se toque el complemento autonómico pese al incremento de precio de la vida en Baleares. Després d'haver tingut més de 4 o 5 reunions a l'administració, encara seguim sense una resposta ferma. Nos han dit que estudiarem cada sector, a cada mesa sectorial, una proposta que pugui satisfer la necessitat. Aquesta reivindicació, com us demanau, coincideix en l'aprovació avui, pel part del govern, dels pressupostos generals més alts de la història. He de recordar que el president del govern, Pedro Sánchez, va anunciar dilluns un regim fiscal per Baleares major. I aquest pressupost contempla, en més del factor de la insularitat, un increment pressupostari de 770 milions d'euros. El que demanem és que s'inclogui una partida pressupostària per no oblidar en els nostres docents sanitaris, forces psicossos de seguretat i l'administració de l'Estat. Desde la plataforma Unisep han advertido que las manifestaciones seguirán hasta conseguir mejoras en el plus de residencia, que sean satisfactorias para los docentes, sanitarios, funcionarios y policías.